No hubo señales. Llegó sin previo aviso. La ruina lo cubrió todo. Algunos desesperados luchaban por sobrevivir. Llegó sin previo aviso. Llegó sin previo aviso. Quizá había una oportunidad para la paz. Pero la desesperación y la confianza no son buenas aliadas. Y así comenzó un milenio de conflicto. Fueron mil años de guerra. Los guerreros más grandes que jamás pisaron este mundo. El motivo de su lucha quedó en el olvido. Y aún así, aquí resisten todavía, buscando un signo de paz. Yo se lo mostraré. Yo soy Apolion. Traigo la guerra. Yo soy Apolion. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.